Pura vida Pura vida Todo va a estar bien Entrega tu cuerpo a me Pura vida Pura vida Well everything is alright Esta noche es especial Soy un chico duro de Jamaica Alguien como yo nunca has conocido La técnica en la cama es experta Nadie puede hacer tal lo que te hago yo No quiero asustarte Pero tu cuerpo me pone mal Y cada vez que te veo Siento el deseo de entrar Pura vida Pura vida Pura vida Todo va a estar bien Entrega tu cuerpo a me Pura vida Pura vida Well everything is alright Well everything is alright Esta noche es especial Es tu cuerpo Es tu cuerpo Sobre el mio se siente bien Tan sexita Me lo amita Me lo amita Just the way I like Just the way I like Pura vida Pura vida Pura vida Solo te amo Solo te amo Una noche es igual Vamos Solo te amo No quiero entrar Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Vamos mi amor, quiero tu sexy cuerpo Vamos mi amor, vamos mi amor Tu sexy, una noche sin iguales, ok